Poder decir entre nosotros que no va a haber ninguna persona mayor o con necesidad en Castilla-La Mancha que pase las fiestas solo o sola, poder decir eso es mucho más que lo que tardo en decirlo. Es verdaderamente la demostración de que trabajamos en favor de una sociedad con valores. Importa más lo que le pase a una persona a lo largo de la Navidad que la estadística en su conjunto.